El fin de semana pasado se llevó a cabo el último de los tres clásicos disputados entre América y Chivas, siendo el único que terminó en empate, aunque, según Felipe Ramos Rizzo, el encuentro debió tener al menos dos penales que no fueron marcados. Mira este vídeo para entenderlo todo. Antes de la noticia, suscríbete al canal, activa la señal de notificaciones y deja un me gusta en el vídeo para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos. Días antes, el exárbitro mexicano compartió imágenes que muestran una falta a favor de Chivas que debió ser sancionada como penal, pero que el árbitro central optó por no sancionar. Este lunes, Ramos Rizzo compartió un GIF que muestra una clara falta dentro del área de Chivas contra Henry Martín, que según las reglas debería haber sido sancionada como penal, algo que no sucedió en el Estadio Akren. Ramos Rizzo dijo. Para todos los que comentaron este partido, también hay penalti contra Henry Martín que no está sancionado, afirmó el exárbitro. Alrededor de la media hora de juego, luego de una jugada de tal Arrangel, el balón estaba en juego, Henry estaba a punto de rematar cuando, el oso, González lo derribó, clara falta que no fue sancionada ante una clara oportunidad. A pesar de haber empatado el último Clásico y perder el segundo, América terminó siendo el gran ganador de estos partidos, solo por haber eliminado a rebaño sagrado de la CONCACHAMPIONS. ¿Estás de acuerdo con él, fan? ¿O no? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!